Esta misma semana hemos constituido el Consejo de Administración de AIRA Gestión Ambiental, la empresa pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, que va a asumir uno de los servicios esenciales para cualquier municipio, la limpieza viaria y la recogida de basura en el término municipal de Alcalá de Guadaira. Y vamos a gestionarlo a través de una empresa que será 100% pública y 100% de titularidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. No como hasta ahora, que teníamos que compartir los recursos y compartir las decisiones en una mancomunidad, con otros ayuntamientos y con otras entidades que no estaban preocupados al 100% de la limpieza de Alcalá de Guadaira. Que nos pondremos unos estándares de calidad muy ambiciosos para mejorar el reciclaje, para incrementar la limpieza en nuestras calles, sobre todo con sistemas más modernos de limpieza a base de agua y de productos. ¿Cuáles son los acuerdos que aprobamos en este Consejo de Administración de AIRA Gestión Ambiental? En primer lugar, la estructura de la nueva empresa pública, que estará al frente de un gerente y que tendrá dos divisiones, una división de operaciones y otra división económica. A partir de septiembre iniciaremos todo el proceso de transición de medios materiales y personales entre la mancomunidad de los Alcores y el Ayuntamiento. Tengo que reconocer el trabajo y la dedicación que hacen día a día todos los empleados que actualmente prestan servicio en la mancomunidad en el término de Alcalá y para Alcalá de Guadaira y que seguirán prestando este servicio en la nueva empresa pública de AIRA Gestión Ambiental. El propio Ayuntamiento ha iniciado un expediente de contratación para equipar a la nueva empresa con los vehículos y el equipamiento más moderno y de vanguardia para nuestra limpieza viaria y recogida de residuos por cuatro nuevos camiones de recogida. Evitando que los camiones se averíen por su antigüedad, adquiriremos vehículos nuevos de recogida. Vamos a adquirir cuatro barredoras instaladas con las nuevas tecnologías de limpieza a presión para el mejor cuidado y mantenimiento de nuestras calles. Vamos a adquirir un camión de baldeo. Creemos importante también esa limpieza a través de agua a presión, con productos químicos que ayuden al saneamiento y a la higiene de nuestras calles. Vamos a adquirir una fregadora de viales. Vamos a adquirir más de 400 contenedores. La selección es muy importante, que mejoremos nuestro nivel de reciclado. ¿Por qué? Porque esto es importante para nuestras políticas de sostenibilidad ambiental y de lucha contra el cambio climático. Gracias. 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 Gracias.